Desde que se murió mamá, es una orfanda muy, muy, muy distinta, muy profunda. Ella decía... No, no tomes. No, ella decía... Debo hacer algo antes de morir. Vivir. Y lo hizo a su manera, claro. Ahora el que tiene que hacerlo soy yo. ¿Cómo puedo? Ponerme en ese lugar, ¿sabes? Quiero estar con... Con mis hijos cerca. No perder lo que queda. Estar con... Con mi amor. Bueno, está bien. Me tomé dos copas, rompí la ley seca. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? Bueno, vení, vení, vení. Pero vení acá. No hay ningún problema. Anda a dormir solamente. Anda a descansar. Te va a ser bien. Yo también quiero cuidar todo lo que queda. Sea mucho, sea poco. Pero tenés que entender que entre las cosas que me quedan... Está la religión armenia. No me es cualquier cosa. No me es igual que sea mi nieto de religión armenia o no. ¿Eh? Yo también quiero pelear por eso. Lo hago mal, pero no me parece bien regalar... ...la religión de mi nieto. Tú te entiendas. Anda a dormir. Anda. Anda a descansar. Para ver pronto, ¿eh? Anda pronto. ¿Cómo? Que vayas pronto. Sí. Anda. Derecho por ahí. Anda, anda, anda. ¿Estás nervioso? No. ¿Estás todo transpirado? Porque hace calor. No, no hace calor. ¿Estás nervioso? Me hincha mucho las pelotas tenés que venir así con la lista. Me hincha mucho las pelotas encima que sea un hombre. Hubiera preferido que hubiera sido una mujer. Bueno, para mí es mejor un hombre porque pienso que te vas a sentir más cómodo. Pero si querés nos vamos. Le decimos que... Claro, si querés nos vamos. Después cargo yo con que no fuimos, no lo hicimos. La culpa es tuya. Acá estamos, enfrentémoslo y chau. Bueno. Elena, Ignacio, adelante, por favor. ¿Qué tal? Nacho. ¿Y cómo es eso del macho dominante? Eso. Todo el tiempo quiere dominar todas las situaciones. No es mi idea dominar todas las situaciones, no. Para mí lo único que existe es una sola manera de hacer las cosas. Bueno, pero siempre esa es la manera en la que a vos te gusta que se haga. Porque yo abro el juego. No, no abríse el juego. Y si querés aprenderlo, podés ser bien. No abríse el juego. Muy poco abríse el juego. Está bien, yo reconozco que he vivido solo toda la vida. Soy hijo único. Y siempre tuve todo para mí. Y me cuesta muchísimo, y lo reconozco, me cuesta muchísimo poderme amoldar a una cosa fuera de mis estructuras, que es algo bastante grande, como convivir con una mujer... Disculpe, Ignacio, me dijo que era hijo único, ¿no? ¿Y cómo era esa estructura familiar? ¿Cuántos integrantes había? En su momento, tres. ¿Tres? ¿No me dijiste que tu papá los abandonó? Mi padre tuvo problemas con mi madre, que son de ellos, y mi madre le pidió que se fuera y el tipo se fue como un hombre. Eso es diferente. A mí lo que realmente me rompe las pelotas es no poder decir nada, sin no tener una persona al lado que me está remendando, que es lo que digo. Pero porque estás diciendo las cosas como no son. Te lo corrijo porque está mal lo que decís. Está bien, para mí está bien. ¿Qué está bien? Lo que estoy diciendo. Bueno, está bien. Pero estás diciendo algo que no es así. Es así. Bueno, parece mucho, ¿no?, la idea del juego y de determinadas reglas que hay que seguir para que ese juego se lleve a cabo. De alguna manera estamos hablando de una situación de poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién manda? Él tiene el poder, manda, es el macho minante. Y vos sos la hembra, y es la hembra rompe pelotas. La hembra rompe pelotas y jodida como tu madre. ¿Qué tiene que ver mi mamá? ¿Por qué la metes? No, por mí odia. ¿Y qué tiene que ver que te odies? Porque es una persona manejadora. Un motivo para meterla en todas las discusiones. ¿Qué tiene que ver? Nada, trata de manejar. Vos no eras. Es una manejadora. Tu vieja trata de manejar. Tú hace lo que se le canta al culín. Tampoco es mi idea de meterme en la vida de tu madre. Mejor, entonces. ¿No era que Ignacio te le dijo a Elena? Nacho. Nacho. Me llamo Nacho. Nacho. No era que Elena... En el fondo es otra cosa. Es que estoy embarazada. Eso cambió. Y él no se lo bancan. Entre otras cosas. No, entre otras cosas no. Eso es lo que cambió. Y en el fondo te molesta. No te lo bancás. Estamos hablando de un embarazo no programado, ¿verdad? Sucedió. Que eso pasó. ¿Qué decís sucedió? Lo decís como si fuera un accidente. ¿Sucedió? La realidad sucedió. O sea, no... Yo no... La verdad que yo no tenía... Eh... Eh... Mira, yo estoy feliz de la vida porque realmente te amo. Yo te adoro. No sé por qué tengo tanto quilombo. A lo mejor el problema porque yo soy como soy. O sea, lo que fuere, me... 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 Y lo... lo tengo que afrontar. Porque encima... Estoy... bueno... Y estoy feliz de la vida. Voy a tener un hijo con vos. Te amo. Y trato de hacer todas las cosas bien. ¿Puedo ir al baño? Claro. Es... por ese pasillo la última puerta a la izquierda. Estamos bien de ahora, ¿no? Sí, sí, estamos bien. ¿Y Elena? ¿Ya va a llegar? Porque hay que esperarla siempre. No, 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 no la llames. Mandar un mensajito. ¿Por qué un mensaje? Porque está en terapia con Nacho. Bah. Después no le digas que yo te dije, ¿eh? Por favor. Sí. Sí, eh... ¿puedo? Sí. Ah. Eh... no, que sería bueno no colgar con el tiempo. Ya vamos, ya vamos, hijito. ¿Vos vas a ir con corbata? Sí. ¿Sí? No. No, me parece mejor que no. Te vas a sentir más cómodo. Es así informal la onda, ¿no? ¿Y usted viene así? Sí, está bien. Pero, Damiancito, te podrías poner una camisa, ¿no? Y... ¿Esto? Eh... ¿Mi cartera está ahí? Lo que... Yo más temo... Es terminar viviendo con una madre. Y es que vas a estar viviendo con una madre porque voy a ser madre. Es así eso. Y pasar un montón de tiempo con una mujer, la cual no me dio nada como hombre. Me da como padre. No me da como... como... Eh... ¿Quién te llama, Bordelé? Es mi papá porque hoy es el bautismo de mi sobrino. ¿Y qué me importa? Por favor, cortá eso que estamos en una sesión. Oye, no le mando un mensaje. No le manda su mensaje. Cortá, mi amor. Bueno, bueno, bueno. ¿Está? Sí, ya está. Bueno, es evidente, Ignacio... Yo me llamo Nacho. Mi madre me puso Ignacio de mierda por San Ignacio de Loyola. ¿Qué mierda tengo que ver yo sin Ignacio de Loyola del culo? ¿Qué tengo yo que ver y por qué me pone el nombre de un santo? Odio el nombre de Ignacio. No me diga más Ignacio. Me gusta Nacho. Está bien, Nacho. Precisamente quería llegar a algo... A eso, a ese lugar. ¿Cómo aparece la madre, no? Todo el tiempo. Su madre, Elena, ahora va a ser madre. Parece que el lugar madre, no... La madre es necesaria hasta que empiezas a caminar y a moverte. Es una estupidez lo que digo. Ahora, cuando la madre se da cuenta que vos te empezás a separar de ella, empiezas a hacer todo lo posible para que vuelvas a ella. Y no le importa cuántos pasos des para atrás. La madre no es lo que ves en la propaganda de pañales. Pero eso es el caso de mi madre. No es el caso de ella que no tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. Pero no sé por qué en mi terapia de pareja tengo que hablar de mi madre. La he adorado a esa mujer. He adorado a mi madre. La quise con locura. La amaba. Y de un momento a otro me encontré con una mina que era impresentable, que vivía en pedo. Yo estaba en la secundaria. A ella se le murió una prima hermana que se llamaba Titina, vivía en Córdoba. Ya cuando la vi bajar del auto y cruzar la avenida Montes de Oca, la vi que estaba toda desfigurada, toda media macarada, con toda la pintura corrida, en pedo. Y va a mi escuela a buscarme. Adelante de todo el mundo me besa en la boca, tratándome como si yo fuera un tipo. Pero no por el deseo de que yo fuera un tipo.